Nos hemos desplazado esta mañana a la colonia Doctores, concretamente al cruce que forman la calle de Dr. García y Dr. Andrade. Y es que en el predio marcado con el número 178, se llevó a cabo un desalojo, uno de los 20 departamentos que se ubican en este lugar y que era habitado por la señora Brenda Vázquez, con sus dos hijos de 11 y 14 años de edad, fueron desalojados de forma violenta. A decir de ellos, nunca se les presentó una orden de desalojo ni fueron citados previamente. Este desalojo fue de forma violenta y todas las cosas han quedado así sobre la banqueta. Ellos demandan apoyo de las autoridades para esclarecer este caso. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.